Pues yo quisiera que principalmente respetaran los valores de los seres humanos, que no haya humillación hacia los adultos, porque ya teniendo la edad que tengo, ya no nos quieren dar trabajos en las empresas, quieren personas de 35 años para abajo. Y todavía nosotros tenemos muchas fuerzas para salir adelante y tenemos más fuerzas que los jóvenes y estamos capacitados para hacer las cosas aún mejor, pero no quieren pagar nuestro talento y todo lo que sabemos por la experiencia que hemos hecho al transcurso de nuestros años. Y la verdad, algo muy valioso delante de Dios que sería lo más importante, que nos amemos unos a otros para que todo salga mejor en la vida. Esto.